Sobre gustos no hay nada escrito. Por esta razón Kinépolis ha creado MiKinépolis, un servicio inteligente en línea para poder dar consejos sobre películas a medida. Solo tienes que rellenar un sencillo cuestionario y conseguirás una entrada gratuita como regalo de cumpleaños. Pero nos hemos dado cuenta de que algunas personas como Dolores querían obtener la invitación lo antes posible. Y por eso han rellenado el cuestionario sin prestar mucha atención. Es una lástima, sobre todo para la propia Dolores, ya que por esta razón quizá le hemos aconsejado una película equivocada. Lo sentimos, Dolores, pero si actualizas tu perfil de Kinépolis, esto no volverá a sucederte. Mi Kinépolis. Mis pelis. Mis preferencias.